Estamos de regreso en La Red de Radio Red, con Jacobo Sabludowsky, de 1 a 3. En Baja California Sur, Germán Medrano. Jacobo aquí en Baja California Sur, el Instituto Estatal Electoral reimprimirá todas las boletas electorales para el cargo de gobernador, pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación falló por unanimidad a favor de Benjamín de la Rosa, escalante candidato independiente, luego del recurso que éste impusiera, al ser cancelada su candidatura a la gobernatura. Y es que en un principio a Benjamín de la Rosa se le canceló esta candidatura por una supuesta falsificación de credenciales, donde incluso se menciona el uso de datos de personas ya fallecidas. Sin embargo, hoy se le restituyen sus derechos, luego de que los tribunales federales en materia electoral consideraran que el requisito de contar con un apoyo ciudadano del 5% del padrón electoral era demasiado elevado. Por su parte, Rebeca Barrera Amador, consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral, señaló que no conoce el monto exacto requerido para la reimpresión de estas boletas a gobernador. Sin embargo, tomemos en cuenta que ya había habido un costo de reimpresión estimado de un millón de pesos para las boletas a diputados y una alcaldía. Ahora, con la de candidatos a gobernador, se calcula que será de 3 millones y medio de pesos, Jacobo, para el padrón completo de electores que votarán para gobernador, el cual es de 465.372 empadronados aquí en Baja California Sur. Es ya una segunda reimpresión en el Estado. La consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral dijo que este es un duro gol para la institución, por lo que estarán trabajando en marchas forzadas con talleres nacionales para la reimpresión a fin de que llegue a más tardar este sábado. La papelería actual electoral, que ha quedado inservible, será resguardada y destruida en próxima fecha. Es mi reporte desde Baja California Sur. Gracias, Germán Medrano.